El presidente de la Confederación de Construcción Civil, Augusto Ramos, denunció una acusación hecha hace días atrás por un supuesto asalto de una tienda electrodoméstica en el distrito de Vía del Salvador. Precisamente la dirincri de ese distrito los detuvo a pesar de que presentaron sus identificaciones. Nos hemos identificado con nuestros respectivos DNI, nos hemos identificado con las respectivas credenciales sindicales, la INICRI de Vía del Salvador, igual nos llevó a sus instalaciones. Ellos denuncian haber sido agredidos moralmente por la denuncia y además por la publicación escrita y televisiva por los medios de comunicación. Y empiezan a hacer denuncias, la policía nos comienza a sacar de una oficina a otra oficina, de una oficina a otra oficina y nos comienzan a fotografiar. Y ya hacen una denuncia en el canal 2 el día viernes en la noche, ya ha salido también el día domingo, el día de la primera, como si la policía, la INICRI de Vía del Salvador, habría capturado a una banda criminal que iba a asaltar nada menos que la INICRI de Vía del Salvador. Afirman que fueron invitados a Chincha para participar de una reunión con el sindicato de ese lugar, después de presentar la documentación respectiva, como por ejemplo el de reconocimiento por el Ministerio de Trabajo como dirigente. Fueron liberados, pero el daño ya estaba hecho, el cual piden una rectificación por el daño causado. Lo que queremos es limpiar nuestro buen nombre, no somos delincuentes, no tenemos nada que ver con ningún tipo de trabajo ilícito, y le pedimos al canal 2, al canal 11, a quien la primera, le hemos pedido con carta notarial que se rectifique. Si cometieron un error, se apresuraron por una situación de sacar una noticia así mediática, se han equivocado, que se rectifique. Los dirigentes solo piden una oportunidad para esclarecer el caso y limpiar su buen nombre.